Baby, si tu supieras todas las cosas que yo quisiera hacer contigo, pero primero te voy a hablar claro. No tengo casa frente al mar, ni un llave de un millón, no tengo una más cerca, ni una mansión, no tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero, pero yo sigo invitando. Esta noche vamos a rogar, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga para gastar, yo quiero estar contigo, no me importa los baterías, yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. Baby, yo ando sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, pero es de mi cantidad tan prata, de la barata, si no hay pa' donde ya pedí. Y si te gustan, dile, que aquí no hay nacaril, pero hay suficiente pa' que vacile, no hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así, yo no quiero bajar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rogar, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga para gastar, yo quiero estar contigo, no me importa los baterías, no quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. No importa que la gente sepa, que soy del barrio, si al lado tuyo yo me siento, como un millonario. Recibe la palabra pobre, mi diccionario, pero no hay quien le canto, cantale con vosotros. Aprovecha el bomb, yo hoy si que estoy bien dulzón, métele esa samba, de día y reggaetón, siete días de reventón. Aunque tenga que ponerme el mismo maón y los mismos zapatos, si es contigo lleno el contrato, no te voy a dar malos raros. Pide algo al tendril que si no alcanza por ti, yo me quedo lavando platos. Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así, yo no quiero un bacalbín, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo, y aunque no tengas pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa los baterías, yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. Si no llegaste con una joven, pero te estás vacilando el somer, seguimos el vacilo. Si no entraste al VIP, pero como quiere eres feliz, seguimos el vacilo. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un montón pa' tener el sexo, seguimos el vacilo. Si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón, seguimos el vacilo. Esto es Flow Factory, la factoría del flow. Edith y González, por primera vez, Edith y González, tú sabes, la melodía perfecta. Lion Baby, ¿tú a quién más te escribe? Eddie Ávila, E-T-T-I-E. Suena, 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 oye, en combinación, E-T-T, con Sion, Mister G. Amor de Pobre, amor sincero, amor sincero. Y pronto, tú sabes, el diario, el diario. Gracias por ver el video.